Estuvimos al frente de la gobernación de la SUAI, lo cual nos permitió recorrenos todo el territorio, toda la provincia de la SUAI. Y es así que nosotros nos atamos a una propuesta conjuntamente con nuestro binomio, que es Lenín Moreno y Jorge Glass, que basa en cinco ejes fundamentales y en tres principios que tiene relación con el país que te impulsa. El país que te impulsa plantea la posibilidad de seguir contribuyendo desde el ámbito de la legislación para poder generar fuentes de empleo, que plantea crédito flexible para el desarrollo tanto en el sector agrícola, en el sector pecuario, en el sector ganadero, con la finalidad de poder tener incentivos que nos permitan primero defender al trabajador y segundo, generar oportunidades también para el sector empresarial, para el sector industrial. Otra de las leyes que nos parece que puede ser interesante precisamente para el Cantón Girón tiene relación dentro de ese mismo eje del país que te impulsa a la posibilidad de actualizar y de tener una nueva ley de turismo. Y es por eso que lo que planteamos es la posibilidad de poder incorporar una serie de incentivos para que esos sectores puedan mejorar, pero sobre todo nos permite construir una de las apuestas importantes del gobierno nacional, que es la industria sin chimeneas, es decir, pensar e ir pensando en el Ecuador postpetrolero. ¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos petróleo? ¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos riquezas minerales? Nosotros tenemos otros ejes que creemos que son fundamentales. El país que te cuida es uno de los ejes que nosotros planteamos dentro de la propuesta de Lenín Moreno y que necesitamos dar el acompañamiento desde la legislatura. Tenemos un programa que se llama Mis Mejores Años y que busca precisamente dar protección y cobertura a nuestros adultos mayores. La posibilidad también de incorporar un programa para erradicar todo el tema de microtráfico y consumo de drogas para nuestra juventud. Yo creo que la Asamblea ha tenido su propia lógica. Otras eran las épocas en las cuales a veces la memoria es un poco corta, pero el pueblo de Girón recordará cuáles eran esas pugnas que habían hace 20 años atrás, hace 15 años atrás. Y el principal perjudicado de esas posiciones políticas es el pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano no se desarrolló, no avanzó, como lo hemos avanzado durante, sobre todo en el último periodo legislativo, en el cual ha habido cierta armonía que nos ha permitido aprobar un sinnúmero de leyes. Mire, yo rechazo cualquier tipo de corrupción que se pueda dar en el nivel que sea. Yo sí le puedo asegurar que la gran mayoría del pueblo ecuatoriano es gente buena, gente sana, gente honesta, pero siempre hay ese porcentaje que nos hace quedar mal, inclusive hasta en el mismo entorno laboral, en el mismo entorno familiar, nos encontramos con aquella persona que de pronto cometió un error. En nuestro caso lo que pedimos y lo que le exigimos a la justicia ecuatoriana es que actúe, y que actúe y que nos debele cuáles son los responsables de cualquier acto de corrupción que se pueda generar, en cualquier institución. Yo tengo mi criterio propio con relación al tema minero. Bueno, cuando tuvimos la posibilidad de estar en la gobernación, lo primero que defendimos es el agua. Precisamente fue nuestro gobierno quien le entregó recursos a la empresa municipal de Cuenca a Etapa, para que pueda comprar vastas zonas de terreno en las zonas de recarga hídrica, donde que nacen nuestras fuentes de agua para Cuenca y para Girón. Pero yo creo que, insisto, este es un tema técnico, es decir, si la técnica nos dice que luego de salvaguardar el agua, que es el recurso vital, y podemos aprovechar los recursos mineros, o esa riqueza mineral, para poder seguir construyendo escuelas, centros de salud, aquí en Girón mismo necesitamos una escuela del milenio, necesitamos tener un hospital tipo para que se pueda mejorar la atención. Sí, es muy lamentable. Mire, yo conozco muchas autoridades que desde que les eligieron no han vuelto a los cantones. Autoridades locales, como el prefecto provincial, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo hará que no viene por acá? No sé, años. ¿Será usted capaz de debatir o de apoyar alguna ley que a lo mejor no está de acuerdo con el gobierno nacional? Mire, yo voy a ser un asambleísta de la SUAI, representar orgullosamente a mi pueblo, a los 15 cantones, a las 61 parroquias, pero yo creo que los políticos tienen que tener dos virtudes, digámoslo así. Lealtad, lealtad hacia los proyectos políticos, lealtad hacia el movimiento que le ha dado una mano, lealtad hacia quienes le han impulsado para estar adelante, y consecuencia. ¿Consecuencia con quién? Con la gente.